Este video es para responder dos o tres de las preguntas que me han hecho frecuentemente aquí en YouTube y en TikTok. Antes de seguir quiero aclararles que no estoy promoviendo el cruce ilegal y tampoco tengo que ver en eso. Nada más les respondo a las preguntas que me han hecho. El comentario que más me han hecho es ¿Cómo pudiste grabar? Estando en el desierto no se puede grabar. Y miren, estando en el desierto sí se puede grabar, pero depende en qué parte del desierto estés. México tiene desierto, Estados Unidos tiene desierto. Les enseño rapidito. A ver si logran ver. Vamos a hacerle más pequeño para que más o menos se identifiquen. A ver si está bien. Ok, este es México y de este lado ya es Estados Unidos. Para que vean. El video se grabó estando en esta parte. Bueno, no precisamente aquí. Nada más estando en la parte de México. Todo este lado. Es donde se empezó a grabar el video. Y el río está aquí. Este es el límite. Este es México. Entonces, el video se empezó a grabar hasta acá. Hasta acá. Miren. A punto de cruzar. Pero, ahí México ya es completamente desierto. Y déjame, les, 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 este, les saco de dudas rápidamente. Los que ya saben, pues ya tienen idea de esto. Pero los que no, no. En esta parte de México, toda esta parte de México, si es desierto, algunas camionetas, unas trocas pueden caminar en el desierto. Y ya nada más una parte donde está muy de bajada o donde es donde ya no caminan y es donde empiezan a caminar. De esta parte se empieza a caminar. Y de ahí, pues puedes grabar completamente porque, miren, la migración está de este lado. De este lado. Y los, y México está acá todavía. Así que, aunque estés acá, a la orilla del río, no te pueden agarrar porque es tu territorio todavía. El video se grabó una parte del desierto de México y una pequeña parte del desierto de Estados Unidos y toda su bandera. Entonces, les dije que era un éxito. Yo pensaba que estando, habiendo cruzado el río, ya era un éxito. Y resulta que no, porque a veces cruzas el río y es territorio mexicano todavía. Porque no, no todo el río, no todo el río es este, es la frontera. A veces el río va acá, va hasta acá y la frontera es más para acá. Pues yo no sabía. Entonces, se cruzó, sí, se cruzó y todo. Pero ahí no, 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 no era todavía un éxito. Contesto el otro comentario. ¿Puedo cruzar solo? Aquí les va, miren. Si eres mexicano, es más probable que llegues a la frontera solo. Si no eres mexicano, no creo que llegues. Porque no conoces, tampoco tienes la facilidad de moverte. Pero aquí está el otro detalle. Nos cobran una cantidad de dinero para que puedas pasar a la frontera. Y es cierto, no es mentira, yo tampoco lo creía. Yo pensaba que podías pasar directo y así, no. Pagas una cantidad y ya te dejan. Pero no sé, porque sí, es un negocio para ellos, pero no debería de ser así, sinceramente. Pero es lo que pasa. Bueno, supongamos, les pagaste a las personas que te cobran la cantidad de cuota. O no te vieron y pasaste. No, todo, ¿eh? Ya estás a la orilla del río. Pero ahí sigue el otro problema. No sabes si el río es de piedras o es de arena. No sabes si tiene corriente o es agua tranquila. No sabes cuándo llovió. ¿Por qué digo eso? Porque depende si ha llovido o no, es la profundidad del río. Y tampoco tienes idea si ahí es bajo o es alto la profundidad. Porque les digo, a veces llega en el tobillo, a veces en la cadera o a veces hasta te hundes. No, pero tú eres cabrón, ¿eh? Supongamos, tú sabes nadar y todo pasa. No, manches. Tú sí, ya te la rifaste. Ok. No te vieron los de la migra, pasaste y todo. Pero sí fue, cruzar el río pues ya fue un gran avance. Pero el desierto, caminar por el desierto, ahí va a estar lo complicado. Porque se camina dos, tres días. Pasar solo no creo que sea posible. Mi intención con este video no es desanimarlos a que no vengan, sino que en realidad me gustaría que si pudieran venir lo hagan de forma legal porque aconsejarles a que vengan en el desierto no está un poco difícil. Y lo que más me preocupa es que arriesguemos nuestra vida por esto. Gracias. Gracias. Gracias.